Hola a Racha el León, buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, segundo día consecutivo de directos de esta aventura virtual. Ayer estuvimos con Gonzalo Terceño y sentimos los problemas técnicos que hubo, que hay gente que nos ha escrito diciendo que no se pudo unir. Debe de ser que las redes sociales estos días andan bastante a tope y por eso debió de dar error. Y esperamos que el sonido ahora se escuche mejor porque bueno, como estamos con los cascos ya no os iréis diciendo, ¿vale? Pero bueno, sobre la marcha habrá que ir improvisando. Entonces hoy, como sabéis, con quien vamos a hablar es con Xavier Urresti y bueno, os vamos a contar un poquito para la gente que no sepáis quién es Xavi, aunque Gon ayer comentó un poquito, bueno, quién era, ¿no? Y dentro de las cosas creo que quedaron claras sobre todo dos. Una que es un navegante que le encanta la vela y la navegación y dos que le encanta la fotografía. De hecho, bueno, hoy en día ha unido esas dos pasiones y entonces es a lo que se dedica, ¿no? Tanto a grabar y documentar como a navegar. Entonces, las imágenes que vimos ayer, algunas de las imágenes que vimos dentro del proyecto de Paquiavizcaya, que había imágenes de la Antártida, bueno, pues esas imágenes son de Xavier Urresti. Entonces, mira, acabo de ver que se ha conectado. A ver si no os oís bien, ¿vale? A ver si se os escucha bien o hay algo de eco, nos vais diciendo, por favor. Arracha el león, Xavi. ¿Qué ha hecho? Arracha el león. A ver, estaba haciendo un poco de presentación. Bueno, antes de nada decir que Xavi y yo siempre nos comunicamos en euskera. Entonces, esto ya de comunicarse en castellano va a ser un poquito diferente. Entonces, bueno, hemos decidido hacerlo en castellano porque desgraciadamente ahora todavía no hay subtítulos en directo y entonces pues para que más gente se entere. Pero bueno, eso, que la gente sí está más cómoda en preguntar en euskera, ningún problema. Preguntad, escribid en euskera. De hecho, algunas preguntas nos han enviado euskera y, bueno, las vamos a ir traduciendo un poquito sobre la marcha. ¿Vale? Bueno, Xavi, a ver. Estaba comentando un poco a lo que te dedicas, a lo que te dedicabas y a lo que te dedicas hoy en día. Entonces, creo que la primera pista ya está clara. No sé si os dais cuenta dónde está Xavi. Ya se ve. Alguien lo ve, alguien lo deduce. Porque Xavi, bueno, se dedicó a la fotografía durante muchos años, ¿no? La primera cámara que te compraste una Reflex y tuviste un negocio durante 16 años, ¿puede ser? Sí, 15 años aproximadamente, sí. 15 años. Ahí en la mayor fotografía en Donosti y después, de repente, hubo ahí un cambio de rumbo y decidió comprarse el Olatua. El Olatua primero, ¿o cómo lo vamos a llamar? Bueno, Olatua. Olatua, Beti Olatua. Siempre Olatua. Pues decidió comprarse el Olatua, vale, un velero y, de hecho, bueno, ahora estás en el Olatua también, ¿no? Sí, aquí estamos pasando este confinamiento. La verdad que es un sitio majo para estar. Sí, creo que desde las pocas personas o, bueno, la gran mayoría creo que nos ha pillado más en casas que en barcos. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo es el estar confinado en un barco, qué se siente ahora en el puerto estos días. Bueno, pues justo estábamos un poquito en temporada de mantenimiento, he estado poniendo unos paneles solares en el barco, tenía que hacer unas mejoras como cada año y justo el día 17 íbamos a subir al varadero, varadero para hacer, bueno, el mantenimiento del casco y todo. El viernes hablé con varadero, me dijeron que sí, que el lunes a las 11 de la mañana subíamos el barco, pero el viernes a la tarde me llamaron y nada, empezó justo el confinamiento y, bueno, menos mal que me pilló aquí, por lo menos en el agua, en el puerto. ¿Aquí dónde es, digo, para contarle a la gente? Sí, sí, el barco está en Premia de Mar, que es un puercito que está unos 20 kilómetros al norte de Barcelona, cerca de Mataró. Y, bueno, y la verdad que aquí no se ha pillado y pues es un sitio más o menos agradable para estar y pasar estos días. Entonces, aquí estamos haciendo un poquito lo que se puede, terminamos de poner los paneles, pues cositas pequeñas, reparaciones, poquito de agua que entra por alguna goma de un portillo, poniendo un suelo un poquito para proteger, limpiezas y, bueno, siempre hay mil cosas que hacer en el barco, o sea que no me aburro, no me aburro. Sí, ¿no? Cero tiempo para aburrirse a bordo de un barco. ¿Y hay más gente en el puerto pasando el confinamiento o...? Bueno, pues yo creo que habrá unas... el barco... en el puerto habrá unos 400 amarres o así, es un barco majo, es un puerto majo y en este pantalán que estamos nosotros hay una pareja de gente mayor, de unos 70 y pico años, de senta para arriba, que la verdad que no salen para nada, justo vienen al súper y poco, poco movimiento, poco contacto, es más, no les gusta ni cruzarse conmigo cuando estamos en el pantalán. Ah, no, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego Kim, que está con un amigo, pues es un chaval que es primer oficial de un barco que está aquí también y nosotros en este pantalán. O sea, aquí en ese pantalán estamos seis y en el puerto yo creo que unas doce o quince personas o así, pocos, pocos. Vale, y lo que es dentro del puerto, claro, por el pantalán o... para la gente que no sepa, ¿no? Muchas veces los pantalanes, los puertos, tienen instalaciones, bueno, de ducha, vestuarios para poder, bueno, lavar la ropa o cambiarse o igual incluso algún supermercado, ¿hay algo de eso cerca? Aquí tenemos cerca un súper que está bastante bien. Antes no había pocos servicios ahí aquí, pero hace un año así ya pusieron y la verdad que estamos metidos en este triángulo de ir al súper, de ir a las duchas y a los baños y a Olatua. Es el triángulo este de Olatua que estamos aquí en el confinamiento. Sí, intentaré hacer algún trabajito, tengo que ir a comprar alguna cosa e intentaré hacer lo que pueda alguna comprita y dedicarle el tiempo estando aquí, pero lo que pueda, pues, mantener. Ya que en Semana Santa tenía un grupito para salir, que teníamos plan de ir a la Costa Brava o ir a Menorca, pero no hemos podido salir y aquí estamos. Teníamos que estar navegando esta semana de Pascua también y, bueno, pues así ha tocado, o sea que... Sí, porque, bueno, una de las cosas que no hemos comentado es que en Olatua lo compraste en parte para enseñarle a la gente lo que es, bueno, tu pasión, que es pura pasión del mar y de la vela, incluso la fotografía, ¿no?, y el medio ambiente. Sí, yo trabajaba ahí en esa tienda de fotos y, bueno, yo tenía como hobby lo que es la mar y navegar. Yo no soy de esos navegantes que dicen, bueno, de esa gente que dice que yo empecé desde pequeño y tal. Bueno, yo no empecé desde pequeño, yo empecé ya de joven, ¿no? Bueno, siendo un darribi, la mar ya corre por las venas un poco, ¿no? Sí, sí buceaba y sí andaba en piragua y siempre el mar pues tira, ¿no?, pero desde tierra, hasta que descubrí la vela y la verdad que tenía eso como afición. Pero poco a poco pues fui sacando títulos y títulos profesionales también y un día que estaba después de 15 años en la tienda de fotografía, pues, bueno, cambió. Cambié así de oficio un poco un riesgo, era el 2011, también era otra crisis también que estaba más o menos ahí levantando y, bueno, me compré un barco y dejé la tienda, compré el barco y vine corriendo de prisa y empecé a hacer un poco pues lo que quería hacer, ¿no? Enseñar a la gente, bueno, lo que es navegar, navegar a vela y un poco desmitificar esto, ¿no? Que no sea un ocio para gente de pasta, que muchas veces lo que pensamos es que esto es un superlujo y que no está a manos nuestras, ¿no? Querer un poco popularizar. Vivir en un barco, la convivencia, el navegar con el viento, el disfrutar del mar, del sol y la verdad que es un placer. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que pretendemos con estas charletas, charletas con amigos, hemos decidido llamarlas así para que sea de una manera cercana, informal, pensamos porque, bueno, con esta situación que estamos viviendo a nivel planetario, es que salgo a nivel mundial, que es una situación muy extrema y, bueno, con momentos duros de salud, obviamente, hay gente que lo está pasando muy mal, con también incertidumbre laboral, bueno, diferentes temas que acabas de tocar ahora mismo y pensamos que a veces también, es lo que estamos intentando con estas charletas, es intentar darle la vuelta, ¿no? Bueno, pues estamos viviendo un parón, pero igual este parón nos puede hacer bien en hacer un cambio de rumbo, ¿no? Como tú comentabas, que de repente tenías un trabajo, ¿no? Un negocio estable con la fotografía, con las cámaras tal y de repente dices, uy, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer o qué cambio quiero tomar o...? Sí. De hecho, en ese sentido, uno de los intereses que ha suscitado es a ver qué fue, si fue algo de repente que te pasó, una anécdota, un día que te despertaste todo este sueño y dijiste, ¿qué estoy haciendo? Bueno, no sé si fue un poco todo, ¿no? Sí, fue un poco, sí, plantearme por qué no cambiar, ¿no? Creo que los cambios, hasta que no hacemos un cambio no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Ahí están los miedos, están, no sé, todas esas presiones, el negocio más o menos iba correcto, trabajábamos bien y vas a dejar la tienda y te vas a hacer dinero a esto, pero hasta en el banco, el primer banco que fui, no que se quedase así un poquito asombrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas hay que probarlas y una vez, y después de probar, sabemos si funcionan o no funcionan o si hemos hecho bien o si hemos hecho mal. Pero estar siempre pensando en que si yo hubiera, y si, y si, y si... Bueno, la verdad que estoy contento y ha sido un paso y creo que en la vida pues hay que dar cambios. Qué bueno. Sí, a veces nos cuesta, ¿no? Ese punto de valentía, decir, venga, me lanzo. Que sí, porque si no te quedas igual con esa espinita, ¿no? O sea, que... Mira, una de las preguntas que nos decían, que nos han enviado, porque eso, repetimos, hay gente que ha enviado preguntas, ¿vale? A lo largo de esta semana iremos publicando con quién tenemos el placer y el gusto de charlar al día siguiente. Entonces, hay gente que ha enviado ya preguntas y hay gente que, bueno, que los que estáis ahora conectados, si queréis enviar alguna preguntita, pues también se acepta. Pero, mira, una de las preguntas que nos ha llegado, que es de Gorka y Maz, que dice que es... Bueno, que de hecho me he dicho, ¿no? Dale saludos del grupo de amigos del tal de Hernani, de Astigarraga. O sea, con las medidas que hay ahora de confinamiento, ¿tienes oportunidad de navegar o no? Yo creo que no sabía igual dónde estabas. No, los puertos están cerrados y en principio la navegación de recreo, que somos nosotros, pues no está permitida. Entonces, bueno, no sabemos cuándo va a cambiar esto. Tampoco sabemos en verano si vamos a poder trabajar y vamos a disfrutar de navegar. Yo lo que creo es que todo irá un poco paulatinamente y, desde luego, todo transporte y aglomeraciones de gente, pues costará llegar a la normalidad. Pero no, por ahora no. Tenemos el mar, tenemos un tiempazo de la leche y estamos... Y cuando no se puede navegar, pues si encima por alguna prohibición o algo, pues peor todavía. A ver, no sé si es algo factible, ¿eh? Con esta tecnología que tenemos, pero ¿te podrías asomar? A ver, a enseñarnos el puerto, a ver ese tempazo que hay y dices, ¿qué hace? ¿Puerto? Para que la gente vea, ¿o no? Sí, vamos a dar una vueltita, a ver qué... Digo, para que la gente se haga la idea de dónde está. Bueno, sí. Este sol actúa... O si nos quieres, eso, enseñar algo del barco, para que la gente se haga la idea. Porque hay gente que nos sigue, que sí que navega, pero hay gente que nunca ha estado en un velero. Entonces, bueno, que sepan, ¿no? Cómo está distribuido. Con el salón... Bueno, aparte del velero, pues es nuestra casa, o sea que... Este es el puerto. Díaz, ¿eh? El pantalán. Sí. Temperatura buenísima. Aquí es donde solemos hacer las carreras y el gimnasio y un poco. Ah, sí, ¿eh? El pantalán ahí corriendo, ¿o qué? Sí. Cuarenta largos. Estamos haciendo largos aquí. Este es el barco. Qué bonito. Creo que se ve, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Sí, de hecho hay gente, bueno, que está aquí comentando que esa fue mi casa durante una semana. Y está verlo de lectura. Totalmente recomendable. Hay gente que ha estado contigo a bordo en el Olatua. Ya, ya me imagino, ya. Y por dentro, bueno, pues vamos a dar un camarote y hago un baño o así. Y este es el camarote VIP, el camarote del amor. Es que es precioso el Olatua. Hay gente que nos está preguntando, a ver, ¿qué velero es? Es un Bavaria 46. Es para ocho personas, sí. Generalmente navegamos, sí, siete y yo generalmente navegamos. O sea que, sí. Bueno, es para diez personas que solemos navegar, siete y yo. Sí. Ocho y yo igual, pero bueno, más o menos. Sí, tiene tres camarotes dobles, tiene dos baños, cocina, la verdad que sí. Y ahora es mi casita y aquí pasamos, pues la verdad que ya el cambio de tiempo y el horario y todo está mejor y bien, un sitio, un barco cómodo, cómodo y está bien. Cómodo y con algún juguete a bordo también, ¿no? Que sé que te gusta mucho, además de la vela, eso, lanzarte al agua, a ver qué hay debajo del agua. Ah, bueno, sí, tenemos un compresor también, tenemos un equipo de botellas, unas tablas de pádel. Y bueno, la idea es que la gente disfrute del sol, del mar, que aprenda a navegar un poquito. Yo, desde luego, encantado. Y solemos hacer pues semanas, lo que son semanas en Ibiza y Formentera, sobre todo ya a partir de junio. Este año no sé qué pasará. Pero sí, intentar un poco popularizar la vela, atardeceres espectaculares, bucear, snorkel, botellas, tablas de pádel. Y estar y convivir y estar con la gente, la verdad. Y la verdad que aquí viene la gente y al final salimos... Sí, sí, barca tú, sigue, sigue. Vamos. Y la verdad que viene la gente desconocida y una semana de convivencia, 24 horas, pues nos hacemos amigos. Nos hacemos amigos y viene una gente encantadora y para mí es un privilegio y es un placer tener este trabajo y disfrutar de esto. O sea que... Sí, sí. Aquí no para de haber comentarios. Bueno, estoy leyendo así un poquito por arriba de gente, eso, una gran experiencia, una semana increíble. Se me cae la baba de ver el velero. Bueno, todo una maravilla. O sea que si quieren información, bueno, si queréis información, hola, Tua, ¿no? Bueno, tanto en redes sociales, que ya las hemos etiquetado para esta charla, pero también en la página web tienen toda la información. Eso es holatua.com y ahí podéis, tenéis toda la información y, bueno, a ver si se pone un poquito en marcha esto y podemos disfrutar del mar, del sol y, bueno, sobre todo que la gente se recupere, que nuestros mayores no se estén muriendo así como se mueren y vaya pasando esto, ¿no? Que es un poco lo más duro, ¿no? Que se están yendo y que no podemos despedirles y no podemos estar con ellos, ¿no? Que eso es un poco... Yo no tengo ningún caso afortunadamente cercano, pero... Bueno, todo pasará. Todo pasará y aprenderemos algo de esto. Ojalá. La verdad es que, bueno, esto es como cuando se está pasando un temporal, ¿no? En medio de la mar y que lo único que quieres es llegar a puerto y que acabe pronto, pero luego una vez llegas a puerto viene bien para recapacitar qué podrías haber hecho, qué mejoras, qué, ¿no? Espero que como sociedad también nos sirva un poco para, bueno, priorizar y reestructurar, ¿no? Nuestra sociedad y ver qué falla y qué podemos mejorar. Sacar en positivo. Sí, y darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Que muchas veces no valoramos y ahora que no podemos salir o que no podemos correr o que no podemos hacer las cosas del día al día, ¿no? Se nos cae el mundo encima, pero bueno, yo creo que aprenderemos algo. Sí, por supuesto, tenemos que ser positivos, ¿no? Sí, sí, no hay más remedio. Aunque a lo largo del día haya altibajos, pero bueno, vamos a intentar ser positivos y mantenernos ahí ahora. O sea, aunque sea ahora es un rato de desconexión. Pero bueno, eso, siguiendo un poquito con las diferentes preguntas que hay, hay preguntas, sobre todo vamos a empezar con las preguntas relacionadas con el Olatua, ¿vale? Porque, bueno, nos ha preguntado Iñaramburu, que estuvo una semana muy especial, dice, mi semana en el Olatua fue muy especial, y muy especial con mayúsculas, para recalcar ahí. Dice, ¿qué tipo de persona te gusta que se apunte a Olatua? Bueno, aquí la verdad que los peques que han venido, el menor igual puede tener 7, 8 años, una cosa así, ¿no? Y los chavales, bueno, esto es como un barco de estos, es una maravilla, ¿no? Y bueno, a mí los chavales también me gustan, y sacamos bandera pirata, pirriche, taporro, chatompe, les dejo llevar el barco, y bueno, la verdad que hacemos unas flipadas estas de... Y los mayores, pues no sé, 70 y pico años también, físicamente no hay que ser, vamos a andar cómodos, si por alguna razón hubiera malamar o lo que sea, pues nos vamos a puerto, que rara vez suele ser, ¿no? Pero es un barco, pues para, yo creo que es una actividad para de 7 a 77 o a 87. ¿Qué gente me gusta? Bueno, no tengo así, la verdad que vienen más mujeres que hombres, eso sí, las mujeres sois más valientes a la hora de salir solas por ahí igual, yo creo, ¿sí? Y no tengo un tipo de gente así que tenga por especial, la verdad que una gente encantadora, soy la envidia de muchos patrones, me preguntan, ¿qué tal lo llevas el verano? ¿Y qué tal la gente? Y yo, me encanta, a mí me han venido unos, que me han liado una, que no sé qué, a mí no me pasa, o sea, que yo la verdad que me hago amigos con la gente y aprendo mucho de ellos, o sea que... Bueno, yo creo que ya, por ejemplo, si entráis en la web de olatua.com, ya la manera en que está, bueno, aparte de que las fotos, claro, son impresionantes, porque son de Xavi, obviamente, pero ya no solo las imágenes, sino el texto, la manera en que te expresas en relación a lo que quieres transmitir del medio ambiente, de disfrutar del mar, de una manera respetuosa, aprender a navegar, o sea, yo creo que ahí ya la gente cuando entra ya ve el perfil, el tipo de persona, el tipo de patrón y capitán que eres, ¿no? Que eso es que va contigo. Bueno, yo comparto lo que puedo, mis pequeños conocimientos y con ilusión y con ganas y disfruto, disfruto. Yo siempre me ha gustado enseñar, he sido profesor de danza, no sé qué, de mil movidas, ¿no? Y siempre me gusta un poco, lo que sé, un poco chapas también, ¿no? Pero bueno, me gusta un poco contar las pequeñas cosas y enseñar los sitios, todos cuatro sitios y disfrutar juntos, todas estas pequeñas grandes cosas. La puesta de sol, maravillosa, es el momento, con una cervecita fresca en la mano y viendo un paisaje y estando tranquilos en buena compañía, eso, la verdad que vale mucho. Eso es impagable, eso es, bueno, cosas maravillosas de la vida, sin duda. Sí. De hecho, bueno, una de las cosas que no hemos contado es cómo nos conocimos, ¿sabes yo? Que nos conocimos ya hace bastantes años mediante el paquea, ¿no? Pues con Unai, con Gon y tal. Y, bueno, alguna vez hemos tenido el gusto de navegar, de ellas en la última aventura que tuvimos juntos con el Cano Fundación, que fuimos navegando, no era un proyecto para, bueno, recordar los 500 años de la hazaña del Cano y toda la gente que estuvo a bordo y la gente que estuvo en tierra apoyando esa hazaña. Y, bueno, fueron varias, ¿no? Había varias etapas. La primera en la que, bueno, tuve la suerte de participar, que era de Getaria Coruña. Estuvimos juntos, pero Xavi continuó y hizo toda la travesía hasta Sevilla. Y una de las cosas más emotivas que recuerdo es cuando llegamos a Coruña, al puerto, que justo amarramos ahí y me dijiste, Ana, Ana, aguanta el móvil ahí, ponedos aquí y tal. Y, claro, como él era quien iba documentando todo, que iba a seguir grabando en momentos tal, pues, claro, en ese momento dijimos, ah, pues hay que grabar algo. Pusimos el móvil y, de repente, empieza a sonar la música y Xavi ahí nos bailaste. O sea, es caldanza, precioso, todos emocionados, qué bonito. O sea, que, no, no, está claro que todo lo que haces lo haces con pasión. Un detallazo, precioso. Bueno, ese día había duende y cuando hay duende, pues esas cosas salen así, ¿no? Luego es la única que dice, o sea, cuando hay duende, hay duende. Bueno, eso se lleva, eso se lleva. Polita. Bye, bye, súper polita. Vale, hay otras preguntas relacionadas con el Volatua, no de las mejores, sino de la peor navegación que hayas tenido. ¿Algún susto? Nos preguntan, de hecho, dos personas. Nos ha preguntado Leire a ver cuál ha sido tu peor navegación y también nos ha preguntado en la red CEA, que no sé, bueno, el nick del Instagram. A ver cuál ha sido eso, tu peor experiencia, algún susto, tormenta. Bueno, tormentas, algunas tormentas y alguna mala mar, pues sí, así exageradas, pues nada, exagerado. Con Olatua, desde luego no, igual alguna otra vez igual sí, ¿no? Pero no, somos muy cuidadosos de navegar. Lo primero es la seguridad y, bueno, pues alguna tormenta sí nos ha pillado. Pero, bueno, pues hace un par de años, por Montera, algunos barcos se embarrancaron porque igual no estaban bien fondeados y despistes igual y confianza. Pero no, no he tenido así grandes problemas. Pues mojarnos y alguna travesía un poquito con mar. Pero la verdad que por ahora andamos muy bien. Aquel temporal fuerte que pasó hace, pues un mes y medio, una cosa así, que aquí en todo Cataluña. Es verdad. Que hubo vientos de 55 nudos. Fue una pasada durante tres días, que aquí no suele ser lo normal, vientos del norte fuertes. Pues estábamos a bordo y, bueno, aquí poniendo amarras y controlando los barcos de al lado. Y la verdad que anduvimos bien y, bueno, a lo mejor que estuviéramos en puerto y estábamos bien amarrados y pudimos controlar el barco y no pasó nada. Defensas, protecciones, amarras y no. Pues por ahora vamos a tocar madera. No hemos tenido así ningún susto grande. Muy bien. Vale. Otra pregunta que nos decía, nos preguntaba Gorka y Maz, de hecho tiene dos preguntas. Una, ¿cuál sería el siguiente destino que te gustaría visitar con Olatua y con Freddy? Freddy, para quien no sepa, tenemos un auxiliar, una barca, una chalupa pequeña, una zodia pequeña para ir de Olatua a la mar. Y hace tiempo queríamos ponerle un nombre y no sabíamos qué nombre ponerle. Y una chica que vino, yo le decía, joder, va como un perrito. Y con un perrito siempre ahí todo formal y me dijo, ya está, Freddy. Y claro, tenía un motor fuera a borda al lado que era de la marca Mercury. Entonces, claro, a la chalupa se tenía que llamar Freddy, Freddy Mercury. Eso era. Entonces Freddy, Freddy, es nuestra chalupa. O sea, que de ahí viene. Sí, viene de ahí un poco la historia. Y eso, el destino que te gustaría visitar. ¿Se la pudieras? Sí, tengo una cosa pendiente que sería un viaje pendiente, en una navegación pendiente que es Sicilia. Y es Sicilia porque hace, no sé, tres o cuatro años salimos de vuelta de Ibiza hacia la península, una travesía muy bonita, veníamos cuatro personas y empezamos a hablar del mar, empezamos a hablar de las botellas, de los mensajes en las botellas y tal. Y de si lanzábamos una botella y decían, no, Marco, vamos a lanzar una botella. Pero no podemos lanzar una botella, pero no, pero tal. Y bueno, nos bebimos una botella de vino y al final que le hicimos un mensaje en la botella y la lanzamos al mar. Sabiendo muy bien qué pone el mensaje, pero pusimos, enhorabuena, has conseguido, has encontrado la botella, el premio, el tesoro es tuyo, llámanos, ponte en contacto con nosotros. Y a los tres meses nos llama de Sicilia, de Sicilia, nos mandan un mensaje, me levanto a la mañana, cojo el móvil y un mensaje, ah, Pier Giorgio, aquí Pier Giorgio, from Sicily y tal. Fui a fan de botella, habían encontrado la botella, tal, esto, tal, el tesoro, a ver cuál era el tesoro y tal, y no sé qué. Y la botella había llegado desde norte de Baleares, más o menos, entre la península, había llegado hasta Sicilia y no se había roto, que eso es lo importante. Y esa historia es bonita. Y ahí está quien encontró la botella, que está paseando, Elisa Capulupo, que está paseando por la playa y ve una botella, coge y te dio un mensaje y era el nuestro que había mandado. Entonces, tengo esa navegación pendiente, lo intentamos, hablamos con un A y tal, y no ha salido grupito porque hay unas fechas quizás un poquito extrañas, pero Sicilia, tenemos que ir a saludar a Elisa Capulupo y a verla, y abrazarle y a ver la botella que lleva hasta allí. ¡Qué buena! ¡Qué historia más chula, la verdad! Es que estas historias son curiosas. Mira, me pasó también aquí, bueno, en Galicia, haciendo una ruta en calla, también encontramos una botella con un mensaje, nos pusimos en contacto, o sea que sí, sí, es algo curioso que, bueno, tampoco vamos a incentivar a hacer esto, porque obviamente es contaminación, pero bueno, antiguamente se hacía bastante y siempre hay como esa leyenda, esa historia, y no deja de ser una historia bonita, o sea que es muy chula. Pues relacionado a dónde irías, también hay una pregunta que nos envía Irache, que es de todos los sitios que has visitado, ¿a dónde volverías y por qué? ¿Navegando? Pues a nivel de navegaciones a Antártida, el viaje que tuvimos el placer de ir con el parque a Vizcaya, que fue el 2012-2013, yo tuve la oportunidad de hacer la segunda navegación, fue el proyecto de educación que tenía el parque a Vizcaya, que estos de Bilbao ya saben, salen de Bilbao, se van a la Antártida a una vuelta y vuelven, seis meses de navegación. Somos así. Con nuestro gran capitán y amigo Unai Basurco, con Gon, que estuvo ayer contigo, y una cuadrilla muy, muy maja, y tuve la gran suerte y privilegio de estar en la segunda etapa, desde Argentina hasta la Antártida y volver hasta Ushuaia, y bueno, pues esos parajes, esos sitios, esa fauna, ese silencio, ese blanco, bueno, blanco y negro, yo vi la Antártida blanco y negro, me pareció, y bueno, esos paisajes, pues la verdad que espectaculares, ahí volvería, ahí volvería ya, ahora mismo. Sí, sí, de hecho ayer, hablando con Gon, que al final le dijimos, bueno Gon, mañana vamos a hablar con Xavi, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Qué nos puedes adelantar sobre Xavi? Para gente que no le conozca y tal. Y una de las cosas que comentó es que en el viaje a la Antártida, dice, siempre estaba colgado, arriba del todo, siempre quería subir al mástil para grabar, y había que montar, ¿no? Porque cuéntanos, claro, hay gente que igual no sabe cuál es toda la logística que hay que hacer para poder subir al mástil, arriba del todo, del barco, para poder grabar, ¿no? Bueno, ahí hay que ponerse un arnés, te amarras con un cabo, con una driza, con una cuerda, con un cabo, y ahí pues desde abajo con los winches, que son unas piezas un poco que sirven como tipo poleas para distribuir la fuerza, y nos van subiendo, o me iban subiendo, menos de lo que iría. Yo la verdad... ¿Cuántos metros era el paquea? Pues no sé decirte, el barco tiene 20 metros y el mástil tendría 25, por lo menos 25, 27 metros así, yo creo que tendría, sí. Y bueno, las tomas desde arriba siempre... Hombre, siempre que el mar estaba tranquilo, pues sí, me gustaba subir y... Y bueno, fue un placer, fue la fotografía y la navegada, eso fue el viaje, un viaje ideal, porque tuve la oportunidad de mis dos oficios, o mis dos hobbies, ¿no? Pues tener los plas más allí, con una gran responsabilidad, yo no paraba de grabar, yo la vi que hizo un documental y andaba ahí, hostia, esto por aquí, esto por allá, ballenas por aquí, tingüines por ahí, y tal, todo el día, tal. Y me decían, Xavi, deja la cámara, y ya dejaba un poco y... Pero bueno, luego salió un documental bonito, que si queréis verlo está en TV a la carta, sigue por ahí, porque el otro día me vi, Increíble. Para que véis que haya Antártida, y para estos días, si no tenéis plan de esto, pues eso es un planazo para ver. Fue una navegación muy bonita de seis meses, y nosotros estuvimos dos meses, o sea que muy, muy bonita. Una experiencia inolvidable. Pues una de las preguntas que nos ha hecho Ana, una chica, es qué se siente al grabar yubartas. Aunque bueno, ha dicho, podría ser ballenas jorobadas, pero vamos, es que si veis ese documental, que de verdad es totalmente aconsejable, es que no paras de ver bichos, es una maravilla y todo precioso, o sea que... Pero bueno, eso, esa sensación de fauna salvaje, ¿no? ¿Qué sentías? Fue el regalo de cumpleaños, fue la víspera de mi cumpleaños ahí en la Antártida. Ah, ¿sí, eh? Y un día, pues... Joder, cualquiera compite para regalarte algo después de eso. Pues la verdad que un día, sí, pues un 22 de enero ahí, entramos en una bahía, y vimos que había yubartas que estaban allí comiendo, que estaban saltando, estaban comiendo krill allí, y bueno, paramos el motor, nos quedamos lejos, tranquilamente, y yo propuse un poco de coger la Zodiac y acercarnos muy, muy sigilosamente, muy despacio, nos arrimamos un poquito, paramos el motor, luego fuimos a remo, tú despacito, y la verdad que, bueno, pues la estuvimos ahí bien cerquita, no sé si a 50, 70 metros, así estaban, y estaban comiendo allí, no sé, saltaban, abrían la boca, así, y la verdad que esas colas, esas imágenes típicas, que la verdad, una preciosidad nos acercaron a nosotros, pero fueron al paquea, y puede grabar, pues eso, pasando por debajo del paquea, y cerquita ahí las ballenas, y un silencio, y oírles respirar así a lo lejos, como a 50, 70 metros, oíamos la respiración de las ballenas, el soplano, y la verdad que, muy potente, ver, ver, paquea tenía, tiene 20 metros de eslora, y estas ballenas, pues eran parecidas, podían tener 15, 17, o eran, eran tan grandes como el barco, o sea que, un regalazo, un regalo de la vida, o sea que, sí, mira, aquí en los comentarios está poniendo, bueno, Jairo, entre otros, yo voy contigo, yo vuelvo al Antártiratal, no, no, primero voy yo, yo me escondo ahí en el elato, o en el barco que vaya, ¿sabes? y luego se hay guaco, y ya comunicaremos, pero bueno, de hecho, bueno, otra pregunta, relacionada con, con la Antártida, y también con, bueno, una faceta tuya, que a mí me parece admirable, y que es tu implicación social, así, así de claro, ¿no? me pareces una persona con unos ideales muy claros, y muy implicado por esos ideales, y bueno, para quien no lo sepa, que, ¿no? que nos cuentes un poco, y cualquier cosa de eso, corrígeme o lo que sea, ¿no? tú has estado tanto con, con Open Arms, como con Saporeac, que es una ONG de, de Donosti, bueno, haciendo una causa social, ambas relacionadas, con el tema de los refugiados, ¿no? Entonces, una de las preguntas, que hacemos aquí ahora, de conexión, para empezar ahora, con el tema de refugiados, y ahora nos cuentas, es una de las preguntas, que nos hacía Carlos, que era, ¿qué es más duro, navegar en la Antártida, o navegar en aguas con refugiados? ¿no? por ese impacto. La segunda, la segunda, por supuesto, ¿no? Son dos navegaciones diferentes, ¿no? Cruzar Cabo de Hornos, y andar por allí, pues es, tuvimos una vuelta muy dura, a nivel de, de mar, y de tormentas, y todo, pero, no sé, es físico, ¿no? Sabes qué va a pasar, sabés que sabíamos que teníamos un gran capitán, y no, no pasamos miedo, ¿no? Pero, el estar en las costas de Libia, y, que nos den un aviso de, de una patera, de un barco que ha salido, ir a buscar al barco, y, y encontrarte cada vez en el mar, pues eso es, eso es heavy, eso es, eso es muy duro, psicológicamente, y, sí, he tenido, bueno, 2015, fue un poco aquel año que empezaron, bueno, creo que el 2015 fue donde empezaron la, la, la vacación, la salida masiva de, de, de refugiados desde Siria y de otros, de otros sitios, ¿no? Huyendo de, del caos, de la catástrofe y de la muerte, ¿no? Y entonces, eh, hicimos una colaboración con una ONG de, de Donosti, estábamos, fuimos en el campamento de, de refugiados de, de la isla de Kios, en Grecia, y, cocinábamos, cocinábamos para el campo de refugiados, para, 1.100 personas, 1.200 personas, y la verdad que era un trabajo bonito. ¿Cuántas personas erais cocinando? Pues éramos en total en esa fecha, entre los voluntarios que íbamos de Euskadi, más algunos que había allí y tal, pues creo que unos 18, así, ¿no? 18, para darle, comer a mil. Sí. Era un plan bonito, duro, nos levantábamos por la mañana, seis y media, desayunar, pim, pam, empezábamos, venga, llenos comidas, la verdad que unas comidas con fundamento, unas comidas ricas, y dábamos un plato, una bandejita con una pasta, por ejemplo, luego un pan de pita, podías unas almendras, algo de fruta, agua, y quizás pollo al curry, o una cosa así igual, Serían unos platos con fundamento y muy dignos, ¿no? Íbamos a los campamentos, bueno, no todos, la mitad de van a campamentos y hacían el reparto junto con otras ONGs, el resto nos quedábamos ahí limpiando lo que tocaba, hacíamos un poquito a chandas, estuvimos tres semanas allí, pues, en diciembre de 2016, pues, bueno, echando, echando un cable, y la verdad que satisfactorio, porque ahí tuvimos luego la relación directa con ellos, y, 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 y bueno, pues, algo, por lo menos dentro de los jodidos que estaban, pues, llenarles un poco la tripa de alguna forma y echarles un cable, ¿no? Y eso me movió, y a raíz de eso, luego estuvimos, sí, hicimos una recogida de ropa, estuvimos en Serbia también, llevando... Vargatu, para la gente, para que sepa, que eso, que igual lo hemos pasado por alto, lo hemos dicho muy rápido, que fue con la ONG Saporeac, que significa sabores, y que, bueno, podéis buscar en las redes y tal, ya os dejaremos también el link, porque, por si alguien le quiere echar un vistazo, ¿no?, y saber a qué, en qué consiste el proyecto tan chulo, la verdad, y es que además, es que, bueno, la idea de Tantac, de ahí viene, ¿no?, de que cada gota cuenta, o sea, que lo que hiciste tú tiene un valor inmenso, inmenso, ¿sabes? Son pequeñas cositas, todavía este proyecto sigue, ahora estamos en la isla del Esbos, y todavía siguen saliendo gente, siguen saliendo refugiados, esas son las primeras islas que están cerquita de Turquía, y entonces siguen saliendo refugiados, huyendo de esa masacre y esa miseria, ¿no? Y después me animé, pues eso, pues con la ONG de aquí, de Barcelona, de Cataluña, de Open Arts también, que, bueno, Open Arts tiene una historia curiosa, porque, bueno, el fundador, son ellos, son una empresa de socorristas que trabaja aquí en las playas, ¿no? Entonces un día, pues, la hija de Oscar, que es el gerente y el promotor de toda esta ONG, ¿no?, ve la imagen de la niña, de ese niño Aylan, que apareció aquella, que fue tan famoso, que apareció muerto en una playa, que dio la vuelta al mundo, ¿no? Si eres socorrista y no puedes hacer nada, tú puedes ayudar a esta gente, hostia, se removió mucho el tema, hubo una anodación de un velero, el astral, empezaron a trabajar con el astral y ya llevan años también, pues, haciendo rescates. Y ahí, bueno, pues, tenía algún contacto y como marinero no había sitio, entonces había el sitio como cocinero y me dijeron, ¿tú eres vasco de cocinero? Venga, a la cocina. Y me fui, con mi primera función, era cocinar para la tripulación, éramos 15 también en tripulación, médicos, enfermeras, capitán, marineros, máquinas, socorristas, y fue una experiencia dura, porque luego también estuve colaborando un poquito como socorrista también y salí a la mar a buscar gente y encontrarte de noche una rubber boat, una zodiac de esas, una gomona de esas grandes, donde van 120 personas que te miran y no saben quiénes somos y somos de los buenos o somos de los malos y le vamos a llevar a Libia y les van a torturar, violar o todas estas locuras que se están haciendo allí, que está haciendo la humanidad allí también, ¿no? Entonces, bueno, pues fue hecho en una mano también, ¿no? Y la verdad que una experiencia potente. Estuve dos misiones y, bueno, pues si se puedo, ahora está todo el tema parado también, pero si puedo echar un cable más, pues volveré. Lo cual dice mucho de ti. De hecho, una de las cosas, una de las preguntas que surgió ayer, que le hacían a GON y, bueno, también la han enviado para ti, en el caso de las navegaciones largas, mentalmente, ¿cómo te preparas a una navegación larga, ¿no? Igual también va asociado a esta experiencia tan brutal y desgarradora que has vivido tú. mentalmente, ¿tú cómo te preparas para ser tan valiente con tus valores ahí, ¿no? Fincos y decir, venga, ¿qué cosas no me gustan de la sociedad? ¿Qué cosas voy a hacer? Y aunque mentalmente te suponga un esfuerzo, porque obviamente no somos máquinas, somos humanos y sentimos y eso va en nuestra mochilita, ¿no? ¿Cómo haces para superar eso? ¿O para sentirte, bueno, mejor? ¿Trabajas algo en ese sentido? No sé, no, yo creo que igual a veces la edad y la experiencia y las experiencias es lo que te hacen, bueno, pues vivirlas y asimilarlas de alguna forma y eso te va generando tu carácter y te va curtiendo un poco de alguna forma, ¿no? La verdad que aquella experiencia fue dura y yo fui allí como un campeón, pensaba que podía hacer aquello y cuando recogimos aquella gente y recogimos aquellos cadáveres y todo, yo estaba fuerte y estaba fuerte y estaba bien pero empezamos a hablar del tema, yo me derrumbé, aparecieron todos mis, todo lo acumulado, todas las tensiones, todas las ganas de llorar que tenía y estuve como 10 minutos que yo no paraba de llorar porque no entendía cómo la gente podía morir así y podía hacer eso, no sé, eso ahí está, eso ahí está, eso ahí se queda y eso, bueno, son experiencias que, bueno, duras, la verdad que fue duro, ¿no? y, bueno, pues vamos aprendiendo, entonces, luego aprendo lo bien que vivimos, lo bien que estamos aquí también de charleta, todos los valores que tenemos, el privilegio de estar donde estamos, ¿no? y, bueno, dejar... Sí, ¿no?, relativizar cuando la gente dice, ay, qué aburrido, tal, incluso, ¿no?, a mí se me hace muy duro, digo, va a ser el mes de mi vida que estoy, o sea, no he metido ni el dedo meñique en agua salada, esto no me ha pasado nunca y se hace duro el estar en casa cuando, ¿no?, es una persona que te encanta el exterior y el mundo acuático, por supuesto, y luego te das cuenta que hay otras realidades y que somos súper afortunados, o sea, que hay que intentar disfrutar porque tenemos incluso la obligación, ¿no?, de moral, de disfrutar y de poder aportar un poquito a que sea el planeta un lugar mejor, la verdad, así de claro. Desde luego. Eso no quita para que tengamos una pataleta un día y nos cogemos una casqueta y nos enfademos un día, ¿no?, pero valorar, valorar un poco lo que tenemos, ¿no? Vale. Bueno, pues dejando un poquito, bueno, este tema aparte, voy a preguntar algunas, algunas de las preguntas que han salido aquí. De hecho, ha habido dos preguntas que vienen de personas del Cano Fundación. Ha habido dos preguntas por aquí que han surgido. Por un lado, el Cano Fundación, para que los que no sepáis también podéis entrar en las redes sociales y en la página web y ver que, bueno, el Cano Fundación es una fundación que ha surgido por la idea de recordar aquella hazaña, ¿no?, del Cano hace 500 años, del Cano y toda la situación, toda la gente que estaba a bordo, no intentar personalizar, ¿no?, en una persona toda esta aventura. Pero, bueno, en esta navegación que hemos dicho que fue desde Getaria hasta Sevilla, bueno, una de las personas que fue a bordo fue Virginia y pregunta ¿cuáles han sido tus macarrones más movidos? Creo que va con segundas, ¿no? Bueno, uno de los que compartimos allí cuando estábamos navegando, sí, pues tuvimos unos días un poco ambiento, había, pues, 25 nuditos o 30, algunas rachas o tal y anduvimos un poquito ahí moviditos en el barco o tal y, claro, nos movíamos mucho y entonces dije venga, ajo unos macarrones y estuvimos un poco bailando ahí en el Pochoca, en el gran velero Pochoca e hicimos macarrones sencillos, rápido, pum, pum, para llenar la panza que es lo que motiva en esos momentos y entrar con tomate frito y un poco chorizo rápido esos de en 7 minutos está hecho. Riquísimo. Sí, la verdad que fueron movidos, Virginia, fueron moviditos, sí. Sí, sí, porque además eso, había gente que sí que había navegado pero había otra gente que era su primera vez y su primera aventura navegando. Y otra pregunta que me ha hecho mucha ilusión, aquí ya me involucro, es que John, también del Cano, nos ha dicho que nos preparemos que la siguiente Cabo Verde. Esto queda grabado, esto queda grabado, lo dejamos como prueba. Si has sido capaz de decirlo ahora, algo habrá, algo habrá, o sea que... Algo habrá, algo habrá. Sí, la Fundación El Cano, la verdad, de Italia, que creo que está haciendo un trabajo muy chulo, muy potente, es gente cercana, es gente sencilla, es gente, bueno, que tiene esa preocupación y que quiere dar a conocer no solo El Cano, sino las navegaciones de aquellos tiempos, cómo era Euskalerría en aquellos tiempos, la construcción naval, la sociedad, y se plantean muchas cosas y fuera un poco heroísmo, si fuera un poco hazañas, y un poco de una forma un poco más sencilla, desde mirar un poco lo que, lo que, con quién somos ahora y cómo ver aquellos tiempos y la verdad que hemos hecho esa navegación, bueno, con mucha gente, con profesores, con deportistas, con cocineros, con gente que ha aportado allí sus... con meteorólogas, escribiendo, bueno, y periodistas... con meteorólogas, con Ana, con la biología Ana también, periodistas, esa me suena, que han aportado mucho, que han aportado mucho y bueno, que todo eso se ha documentado y algo queremos hacer y estamos con ganas de sacar algo de eso, algún documental y contaros un poco lo que hicimos allí y compartir y sí, animar a la gente a que se acerque un poquito más al mar también, acerca al mar, como dice Ana. Qué bueno. Pues estaremos, estaremos atentos, a ver a esas imágenes, a ver qué sale. Y después eso, también una pregunta que ha enviado Calvo Minchela, creo que era, como lo ha escrito, lo he escrito aquí rápido, pero bueno, sé que no eres mucho de regatas, ¿no? O corrígeme, no sé, de competir y tal, pero él pregunta, ¿qué crees que es mejor, ser campeón o subcampeón? Bueno, eso es un gran amigo, Fernan, ¿no? Que ha venido muchas veces a Olatua, que son fans de Olatua también y que repite, porque además le gusta, bueno, le gusta pescar, pero ya no pesca hace tiempo tampoco, porque le gusta estar en el agua, entonces ya le gusta la apnea y solemos ir a sitios ya con aguas muy azules y solemos hacer ahí unas apneas preciosas en sitios maravillosos, ¿no? Es un vacile que tenemos, que tenemos que ser subcampeón es mucho mejor que ser subcampeón, ¿no? Porque al campeón todo el mundo le hace mucho caso, bueno, eso no es que es de familia cansado y es un vacile que tenemos de hace tiempo, hombre, subcampeón y siempre andamos así, o sea que subcampeón es mejor que campeón. Mejor, sí, sí, vivir en la sombra y que parece que no, como a Gon, que ayer le decía a Gon que le gusta mucho, Gon es muy de vivir en la sombra. Es un campeón, es un campeón total, Gon. Hombre, total, total, total. Y otra pregunta que nos preguntaba Gorka, que también supongo que irá con segundas porque yo no tengo ni idea, preguntaba, ¿serda Madonna? ¿Qué es Madonna? A mí solo me viene una rubia a la cabeza y creo que no es esa. Bueno, Gorka viene con una tripulación, Hernán y Estigarraga, una gente maravillosa con unas ganas de marcha de la leche, con ganas de cantar, de disfrutar y bueno, era mucho vacile con Marimandonas y bueno, músicas y rollos nuestros que si cuento aquí me vais a mirar con una cara flipados como que no entiendo nada, ¿no? Claro, cada tripulación y cada cosa que ocurre en Olatua es muy personal, ¿no? Si la cuentas a otro... Y queda en Olatua, ¿no? Sí, hay muchas cosas que podemos compartirlas, ¿no? Pero sí, esto está lleno de toda la gente que ha pasado por aquí, que ha pasado mucha gente, aquí dejan todos lo mejor porque la gente viene una de las grandes preguntas y es, Xavi, pero toda la semana eso es un gran hermano, ¿no? ¿Cómo estás toda la semana? Vaya rollos que tendrás con la gente. Yo podría decir en 10 años que llevo dos cositas que no fueron ni problemas que una diferencia de opiniones que yo me puse un poco cabezota, quizás, o sea, lo puedo resumir así, ¿no? Pero que no he tenido nada, que la gente es encantadora y que fue una tripulación esta orca de la cuadrilla, la verdad que risas y muchas risas y más risas. Aquí se ríe mucho, ¿no? Estoy en la cama, yo por ejemplo, ahí estoy, veo que se levanta la gente, pone la cafetera y se empieza a reír, digo, joder, ya está la gente. Es un ambiente, es muy saludable venir a la toa, la verdad que sí. Sí, sí. La verdad es que la gente que no ha navegado nunca y que tiene ese remusguillo, vamos, desde aquí os empujamos, ¿no? Os motivamos a hacerlo sin duda porque las cosas que se viven en el barco y por ejemplo, eso, haciendo referencia otra vez a lo que vivimos en el cano porque yo, una de las cosas curiosas es que yo había navegado, bueno, había hecho diferentes navegadas y tal, por el Cantábrico y así, pues con Juan, con nosotros y tal, pero nunca había navegado con gente que yo no conocía. Esto era nuevo para mí y siempre digo, ¿no? Que la magia del barco, por ejemplo, como, ¿no? Yune, que he visto que está por ahí conectada, hace esto, que tú, ¿no? De repente llegas al barco y dices, bueno, ¿cómo nos vamos a distribuir? Venga, pues tú dormes con tal y yo de repente, ¿no? Estás durmiendo ahí con Yune en la misma cama y dices, joder, de nada, un día, dos días, ya hay como unas conexiones muy, muy especiales y muy, muy bonitas, ¿no? Que de otra manera, igual en nuestro mundo terrícola, pues no surgen. O sea, que animamos de aquí a todo el mundo que se lance y el Olato es el mejor sitio para hacerlo. Pero bueno. Es que ricasco. Mira, otra pregunta que nos dice Alaya, Alaya también. Xavi, ¿cuál es el mejor aprendizaje de las navegaciones? Bueno. Pregunta trampa esta, esta es de profunda. Uno, el respeto a la mar, ¿no? El respeto a la mar, hay que aprender a respetar a la mar, ¿no? si tenemos duda de zarpar o no zarpar, tenerle mucho respeto y aprender a escucharle, aprender a escucharle y hacerle caso, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Porque nos ponen en nuestro sitio rápido, aunque yo he dicho que no he tenido así ningún problema, ¿no? y la grandeza y la maravilla que es el mar, ¿no? Eso sí, porque a veces te encuentras con cualquier espectáculo y la verdad que es una maravilla. Aprender del mar, sí, de cómo se regenera, de lo fuerte que es, de lo maravilloso que es, ¿no? Y luego de navegar también la convivencia, la convivencia, aprender a convivir con la gente, ¿no? Es un aprendizaje bonito. En una semana quizás, bueno, todos vienen aquí y damos todo lo mejor nuestro, ¿no? Pero ya cuando pasa una semana o las travesías sean un poquito más largas, ¿no? Esas pequeñas cositas de, joder, ya le he dicho que recoja esto y me lo dejo aquí y hoy también me lo ha vuelto a dejar aquí y tal y no sé qué. Eso también lo estamos viviendo ahora, en estos días de confinamiento. Y convivir y decirnos a las cosas igual, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Es que me molesta que lo hayas dejado aquí, ¿no? Esas pequeñas cosas de convivir del barco, ¿no? Que al final son esas cosas y yo no he cruzado el Atlántico nunca, ¿no? Pero en cruzado el Atlántico y esos sitios donde 20 días, 25 días estás a bordo, pues hay que aprender y eso es bonito aprender de todos, Y todos tenemos que aportar cosas. ¡Qué guay! Pues qué bonito. La verdad no se me ocurre mejor manera de acabar esta charleta, no sé si quieres comentar alguna cosa más, Xavi, pero para nosotros desde tanta que es un placer absoluto y de hecho esta es la idea de estas charlas que, bueno, gente que afortunadamente tenemos cerca y lo digo ya personalmente que tengo cerca y es un lujazo, me parece una oportunidad súper chula para que haya gente también que os conozca y que sepa que hay proyectos súper chulos para disfrutar de la vida, disfrutar de la mar, del medio ambiente e incluso hacer esa labor social, ¿no? Como haces tú y en ese sentido me parece uno de los mejores ejemplos, o sea, que es que recasco por estar hoy, Xavi, ¿de qué tal? Es que recasco. Te agradezco un montón y nada, recordarle a la gente que mañana tenemos otra charla, también a las 7, ¿vale? Va a ser todos los días a las 7 y vamos a hablar con Marta, que yo no sé si tú la conoces, a Marta Freya. No, no de lo único. No, vale. Bueno, para los que no sepáis y ya lo veréis también en la publicación que pondremos, Marta es una persona, bueno, también súper especial porque está haciendo etapas y ahora mismo está en medio del Pacífico en su aventura y entonces, bueno, nos va a contar cómo es esa aventura de salir desde Canarias y llegar hasta el Pacífico y ya nos contará. O sea, que no sé si se te ocurre alguna pregunta o algo que le quieras comentar a Marta, ¿sabéis? Bueno, mañana estaré atento y mañana me apuntaré a las charletas porque la verdad que son bonitas, que eres un artista, que es que ricasco a ti por organizar, que estamos todos un poco perdidos, estamos ya de series y de Netflix y de historias, pues yo no veo mucho también, pero un poco liados y estas cositas un poquito así de cerca, bien. Y de las gracias que he visto es que ricasco, a un montón de gente que te conoce, que te conoce, y los que no y tal y la verdad que bueno, mucho ondiba denegi, placer bat izan aholatuan egote azuekin eta bestegia bai, emenga, hode, emene hongo da, beti etxetxoa, ure etxea da, eta beti atiakirikita ozka, eta belak zabalikere bai zuentzako, eta nahi duena, etorri da dilla una gozatzera, placer bat izango da, eta es que ricasco deni. Es que ricasco, Xavi, Villararte, es que ricasco a todo el mundo también que ha estado, muchas gracias, conectao, y por todas esas flores que le echáis a Xavi, aunque es que estoy totalmente de acuerdo, o sea que mañana nos vemos a las 7, ¿vale? Es que ricasco, Xavi, venga, adiós, hago rai.